El booty de Kim Kardashian, de lo que más se habla en Instagram, foto, Facebook Kim Kardashian. Kim Kardashian es bien conocida por el enorme booty que tiene, y aunque ha generado debate sobre las operaciones que tendría, lo cierto es que se ejercita mucho para mantenerlo así de firme. Solo basta con verla en el ajustado vestido blanco que lució en un evento para celebrar el éxito de su línea de maquillaje. Ella se veía tan sensual como siempre y ni que decir de su escote de infarto. Pero hay otra fotografía del booty de Kim que está acelerando corazones en Instagram. En la imagen la socialité luce un diminuto short con el que presume su redonda y firme retaguardia. Combinó su outfit con unas largas botas que sobrepasan su rodilla, una chamarra y unos lentes. Aunque parece sencillo su atuendo, Kim vuelve a demostrar que sabe sacar partido a sus curvas como nadie. Mira la foto del booty de Kim. Si tú también quieres tener un booty de impacto tenemos grandes noticias, pues la socialité compartió su rutina de ejercicio en Instagram. Entre los ejercicios de su rutina están las patadas traseras en 4 puntos, y sentadillas con saltos y sostenidas. Aquí los vídeos, aunque seguramente esa no es su rutina completa, son algunos ejercicios que todas podemos practicar. ¿Te animas? ¡Suscríbete al canal!